Y esta nota está buena de verdad, nos fuimos todo el mundo a vacilar. ¡Ale, sí! ¡Man! ¡Man! Y esta nota está buena de verdad, nos fuimos todo el mundo a vacilar. Porque la nota se me acaba de trepar. ¡Queda arriba, Puerto Rico! ¡Vamos allá, baby! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá, baby! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos arriba! ¡Viene una finca, baby! ¡En una roseta! ¡Yay, yeah! Nos fuimos todo el mundo a vacilar. ¡Ale, sí! Puerto Rico, suelta. Y empezamos con un choque y terminamos con un black. Nos fuimos todo el mundo a vacilar. Ya la nota se trepó, ahora nos vamos para acá. ¡Yay, yeah! Nos fuimos todo el mundo a vacilar. Ahora, Puerto Rico, vamos arriba. Esta nota está para vacilar. ¡Yay, yay! Nos fuimos todo el mundo a vacilar. Y esta nota está para vacilar. ¡Yay, yay, yay! Nos fuimos todo el mundo a vacilar. Nos fuimos todo el mundo a vacilar. ¡Ale, sí! ¡Fuera! Vamos a tomar arriba. ¡Vamos. ¡Vamos a tomar arriba! ¡Y una vez! ¡Alexis Díaz! ¡Alexis! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! Bienvenido, mi hermano. ¡Qué bueno que estés con nosotros! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches! Gracias a la bailarina, a los músicos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Oye, Alexis, presenta el nuevo éxito de la Navidad. La nota. Cuéntame la nota. La nota para celebrar la vida. La escribí durante la pandemia cuando nos encerraron. Y yo creo que esto dice justamente lo que todos queríamos. Irnos a beber, a janguear, a celebrar responsablemente. Muy bien. Oye, ¿dónde podemos conseguir los temas musicales tuyos, Alexis? Todas las plataformas digitales, como Alexis Díaz. Hay un disco de ocho temas, así que bájenlo, rieguen la voz. Vamos a bailar, a celebrar la vida. Seguro que sí, Alexis. ¡Feliz Navidad para ti y para todos tú y yo! Igualmente. Muchas gracias nuevamente por recibirme. Gracias, hermano. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches. ¿Qué pasó, productor? Mira qué pasó ahí este productor. Óyeme, mis amigos. Adolfo, ayer estuvimos en Aresivo Éxito Total en el estadio. Allá... ¡Qué bien la pasamos! ...lleno total y luego estuvimos allá en Chauco. La plaza pública llena, total abarrotada para... Gracias a papá Dios para saludarnos, para ver el show de Puerto Rico Gana. Así que estamos bien contentos. Una cosa linda es que yo estoy de toda la vida produciendo. Claro. Pero recién ahora tengo ese feedback. Ahora eres figura pública, ahora es diferente. Ahora es figura pública. Pero el afecto y todo, la verdad que nunca lo había vivido y es impresionante. Mira, Adolfo, hoy va a estar espectacular el show. ¿Por qué? Porque viene por ahí, mira, el regalo de Santa, que usted en su casa se puede llevar una planta eléctrica. Así que tiene que estar bien pendiente. Y el trineo. Viene Santa, viene Santa en el trineo. Así que todos los niños ready que va a estar Santa hoy con su trineo. Van a llegar aquí Santa. Así que vaya preparando todos los niños que vienen a Mimito Santa. Seguimos jugando en el Open Junior Talent Show. La competencia para niños que vienen los nenes hoy. Mira, usted tiene que verlo. Tiene que escucharlo para que vea todo el talento que tenemos. Además, seguimos jugando por el carro cero millas. Y eso, mire, en estas dos horas de 6 a 8, no se lo puede perder. Puerto Rico gana y estamos en vivo hoy domingo. Así que este programa no se lo puede perder. Pero, Adolfo, ya yo estoy listo. Nos vamos, señoras y señores. Preparados, míralo ahí, con nuestra buena gente de Nusk University. El abecedario con Nusk University. Óyeme, mira. ¿Raymondi, qué pasó? Pero, Raymondi, estamos aquí en vivo. ¿Qué pasó? Dime, papi, ¿qué pasó? Esto se lo envía Don Víctor Marrero de Corozal y su esposa Carmen. ¿Enviaron esto para mí? ¡Un güiro! Déjame ver. Está maravilloso acá. Aguéntame aquí el micrófono. Déjame ver cómo suena. ¿Está afinado? Mira, mira, Kike. Mira qué lindo este güiro. Déjame ver. Póngmelo aquí, póngmelo aquí. El Olgori está, el Olgori está. Bien por la maceta. Vamos a gozar a huepa, huepa, huepa. Vamos a gozar a huepa, huepa, huepa. Y Andre, qué lindo suena. Chiquitito, ¿viste? ¿Raymondi para mí? Gracias, mi hermano. Don Víctor, gracias. Adolfo, guárdame el güiro. Chéquate a ver, Adolfo, a ver cómo te sale. Déjame ver, déjame ver cómo te sale. Déjame ver. Yo estoy seguro que Adolfo en Argentina tocaba güiro. Vamos a ver. Hello, Olgori está. Tamara, guárdamelo ahí. Guárdamelo ahí. Por favor. Gracias, gracias. Me voy con otra buena gente de NUC University. Óyeme, ¿sabías que ahora, que ahora existe una nueva opción de estudio universitario con menos carga académica, pero con la misma excelencia educativa? Así es, y te lo trae NUC University. Con esta nueva opción de estudio, se distribuyen los créditos en periodos más cortos para que te enfoques en menos cursos al mismo tiempo. Matrículate ya para un grado asociado, bachillerato, maestría en una universidad completa. Clases comienzan en enero. NUC University, tu éxito, nuestra misión. Matrículate ya para un grado asociado, bachillerato, maestría con las clases que comienzan en enero. NUC University, tu éxito en nuestra misión. Y yo estoy aquí preparado. Nos vamos con nuestra amiga. María, vaya al micrófono. Trajo toda la familia. María, ¿cómo estás, mi amor? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo? San Juan. Mire, María, usted, yo necesito que usted, usted me diga lo del juego al abecedario. Y entonces, el más que te complete, se lo va a llevar los 200 pesos. ¿Está bien, mi amor? Ok, bien pegadita al micrófono. María, ¿usted me dijo de qué pueblo viene? San Juan. De San Juan. ¿Y cómo se llaman sus nenes? Alani, Alaycha y Erich Joel. Ok. Mira, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, sí. 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 ¿Cuántos años tú tienes? Tienes cinco. Cinco. Cinco, muy bien. Pues mira, María, preparada, bien facilito el juego del abecedario. Yo tengo por aquí las cartas. Yo te voy a pedir algo con cada letra del abecedario. Un ejemplo. Dame una fruta con la letra A. Y tú me dices, ¿ok? Vas a tener el tiempo en pantalla. Vas a tener 60 segundos. El más que tenga entre usted y que viene por ahí después, Josian y Lorian, se lleva 200 dólares. ¿Está bien? María, ¿ready? Pégate el micrófono para escucharte. ¿Estás nerviosa? Ok. No te apures oye ni nada. Comenzamos. Juego del abecedario. Ya. Sentimiento con la A. Un sentimiento con la A. ¿Me puede decir paso? Paso. Instrumento musical con la B. Dime tú, no. Te ruego tú. Paso. Paso. Tambor, no sé. Ok. Próxima. Compañía de telecomunicaciones con la C. Telefónica. No sé, no va a ser. Con la C. Claro. No sé. Próxima. País con la T de dedo. Un país con la D. Dorado. Un país, no. País. Ah, pues no sé. Ok, paso. Rama de la ciencia con la E. Paso. Dame una marca de automóvil con la F. Una marca de carro. Ferrari. Próxima. Un ave con la G. Con la jirafa. Un ave, no, un ave. Un ave, no sé. Con la G de gato. Dame un tiempo. Ok. Pasa por ahí, María. Lo hiciste muy bien. Pasa por ahí con los chicos. Gracias por estar con nosotros. Vine por ahí nuestro amigo, próximo participante, Josia. Venga para acá. Josia, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido, Josia. Qué bueno que está con nosotros. Mire, Josia. Cuéntame, ¿y eso qué me trae? ¿Qué es? Estos son los libros de Conociendo y Coloreando a Puerto Rico junto a Josia, que incluyen dos volúmenes. El uno y el dos son 78 dibujos de cada pueblo y es para toda la familia. Y excelente regalo de Navidad para los niños. ¿Eso lo hizo usted? Sí. ¿De verdad? Sí. Déjame ver. Se lo voy a regalar. ¿Para mí? Sí. Y para Julián. Para Julián, mira, míralo aquí. ¿Y dónde lo podemos conseguir, Josia? Pues me tiene que contactar al 787-615-9453 o por el inbox de Josian Santos Página Oficial en Facebook. Qué lindo. Déjame ver todo esto. Y usted saca, un ejemplo, La Capital. Tiene todos los dibujos de los pueblos. Sí, sí. Pues son dos tomos. ¿Y dónde lo vende? Pues lo estoy vendiendo personalmente. Personalmente. Ok. Y si alguien quiere comprárselo, ¿dónde lo puede llamar? Pues me tienen que llamar al 787-615-9453. ¿615? 9453. Muy bien. O por contactar por el inbox de mi fanpage en Facebook, Josian Santos Página Oficial. Muy bien. Josian Santos, muy bien. Sí, Página Oficial. Josian Santos Página Oficial. Lo felicito, mi amigo. Gracias. Gracias. ¿Y esto es para mí, para Julián? Sí. Está muy bien, muy bien. Vamos para allá. Bueno, mi panita, lo mismo para usted. Juego del abecedario. Si se la sabe o la dice, si no, me dice paso. ¿Ok? Con cada letra del abecedario le pido algo. ¿Preparado? Sí. Josian, nos fuimos ya. Un árbol con la letra A. Almástigo. Género musical con la B. Bolero. Herramienta culinaria con la C. Cuchillo. Día de la semana con la T. Domingo. Punto cardinal con la E. Este. Nos brinda luz y calor con la F. Con la flor. Calor con la G. Perdón, color con la G. Color. Gris. Se atiende enfermos con la H. Hospital. Una red social con la I. Instagram. Religión con la J. Judaísmo. Tratamiento para nutrir el cabello con la K. Queratina. Animal especie de crustáceo con la L. Loro. Roca metamórfica con la M. Magma. País con la N. Déjame ver. País con la N. Nicaragua. Apellido con la O. Hasta ahí. Josia, lo hizo muy bien. Lo felicito. ¿Usted viene de qué pueblo viene? De Caguas. De Caguas. ¿Y cuánto tiempo lleva haciendo los tíos? Llevo desde hace 2017 para acá. Desde hace cinco años. O sea, que usted trabaja en esto. Sí. Este es lo que usted hace para vivir. Sí, lo que yo hago para aportar el arte y el amor a Puerto Rico. Ah, muy bien. Porque mire, usted esto lo apasiona dibujar, ¿verdad? Pero además yo soy embajador del autismo en Puerto Rico, reconocido por la Escuela Internacional de Autismo en Kisina y Florida. ¿Usted es representante de la sociedad? Yo soy embajador del autismo en Puerto Rico. Embajador. Embajador del autismo. Qué bueno, Josia. Gracias. Quiero decirle que para el próximo 11 de diciembre, a las 9 de la mañana, en el DRD Santurce, para que vayan a la actividad del Día Familiar Super Especial. Ok, gracias, Josia. Pase por ahí, mi amigo. Bueno, tengo los próximos participantes. Vengan para acá. ¿Estás bien, mi amor? Todo bien, ¿y tú? ¿De qué pueblo vienes? De San Juan. De San Juan. Mira, lo mismo para ti, mi amor. ¿Tu nombre me dijiste? Lorian. Lorian. Comenzamos con la letra A. Color con la A. Amarillo. Un libro con la letra B. Paso. Un accesorio con la letra C. Collar. Una película con la T. Paso. Un cantante con la letra E. Emanuel, Daniel. Figura irreal con la F. Paso. Dime un pueblo de Puerto Rico con la letra G. Guaynabo. Marca de automóvil con la H. Hyundai. Con la H. Hyundai. Ok. Gentilicio de Isabela con la I. Isabelino. Género musical con la J. Paso. Unidad de masa con la K. Kilogramo. Kilogramo. Arte de expresión escrita o hablada con la L. Lenguaje. Dime una fruta con la M. Manzana. Grado escolar con la N. Noveno. Punto cardinal con la... Está ahí. ¿Qué rayos? Pase por allí, mi amiga. Vamos a contar. Producción está contando quién hizo más. Josian, venga para acá. Josian se llevó los 200 dólares. Gracias, Nutri University. Josian. Muchas felicidades, Josian. Qué bueno, qué bueno que está con nosotros, Josian. Gracias. Y gracias por lo que haces. Así es, Alex. Que viva Puerto Rico. Gracias, Josian. Oye, productor. Te diste cuenta que estoy como medio afónico, ¿no? Ah, porque canté todo en la tarima. ¿Cantaste todo? Canté todo. A mí me preocupa porque nosotros vamos a las actividades, este, Félix. Nosotros hacemos el show, ¿verdad? Y él hicimos todo. Entonces, tú sabes, el animador soy yo, ¿verdad? Hicimos adhesivo ahí a fuego ahí, la tarima, ta, ta, ta. Y después fuimos allá, o po, ta, 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 ta. Y al otro día, el que está ronco es Adolfo. Yo no sé. O sea, yo entiendo esto. ¿Cómo que...? Porque él está preparado. Tiene toda la vida haciendo esto. Yo ahora... Entonces viene explotado así. Ay, no puedo con mi vida. Estoy cansado. Pero, ¿quién guió? ¿Quién guió? Y de vuelta a todos lados. Vamos. Ay. Mira, Adolfo, hablando de eso, de pasarla bien eso, estamos listos porque vamos a cantar con nuestra buena gente de MFM. MFM, canta, si puedes. Óyeme, tú ves esa cara de sorpresa, la que está allá atrás. Esa sorpresa, mira. Es que encontró su plan, mira esa señora. Encontró su plan. MMM le salió primero en Medicare Plan Finder. Mira, ¿qué es eso? Es una herramienta del gobierno federal que clasifica cubiertas, costos y beneficios y te presenta un ranking de planes de salud. Conoce por qué MMM le salió primero en Medicare Plan Finder. Mira, a ella, a Juan, a Vivian, a Nora, a Minel, a José, a Carlos. Y sigue la lista. Tu plan, hace esto. Visita un punto de ventas de MMM y oriéntate. Y tu plan, mira, hace esto. MMM, sí, llama allá. Y yo tengo aquí los tres cantantes. Vamos a conocerlos. Carlos, al micrófono. ¿Estás bien? Sí, estamos bien, todos bien. Bienvenido, Carlos. ¿Dónde viene, brother? De Cagua. De Cagua, Puerto Rico. Oye, ¿usted ha cantado alguna vez allá en Cagua? En la bañera. ¿En la bañera? Sí. Muy bien. ¿Y usted es soltero, casado? Allá ando con mi esposa, mi suegra, mis hijas. Ahí estamos todos redis. Ahí está el combo. Muy bien. Pues nada, Carlos, bienvenido. Ya me invito, le voy a dar las instrucciones. Por aquí tengo a una chica. ¿Cómo está? ¿Estás bien? Su nombre es? Bien. ¿Marían? Marían. Marían. Marían, bienvenida. Gracias. ¿Arián, usted ha cantado alguna vez? En mi casa. En tu casa. Pues está bien. Pues hoy te va a ver mucha gente más de la que vive en tu casa. William. Don William. Mire para acá, mi amigo. Coja ahí el micrófono que lo quiero escuchar. ¿Cómo está? Bien, mi santo. Para mí es un placer que esté con nosotros, William. ¿Usted viene de qué pueblo? De Vegabaja. De Vegabaja. ¿Y con quién anda hoy? ¿Quién lo trajo? Con la hija mía. ¿La hija de usted? Madre, sí. ¿Y ella quería venir para acá o era usted o los dos querían? Ella me quería traer del regado de cumpleaños. Ah, ¿que usted cumple? Sí. ¿Cuándo cumple? ¿Hoy, ayer, mañana? No, lo cumplí el día 3. ¿El día qué? El día 3 de diciembre. 3 de diciembre. O sea, que ya cumplió el viernes. Felicidades, mi amigo William. Gracias. Yo cumplo ahora el miércoles. Sé que somos ustedes sagitarios. Estamos iguales. Muy bien. Qué bueno, William. Y feliz cumpleaños. ¿Cuántos son? ¿Cuántos años son? 82. 82. Muy bien. Bueno, chicos y chicas, atención. El primero que llegue a tres canciones se lleva 200 dólares. Atención. Cuando salga la canción, si usted se la sabe, levante la mano, don William. Igual que Merián y mi amigo Carlos. Si se la sabe, levante la mano. No fui yo, maestro. Ya. Carlos. Me vengo de la montaña, de mi cabaña y alegreza. ¿Cómo es? Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosa. Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosa. Cántalo, mi amigo. Contámoslo. Cántalo, mi cabaña y alegreza de la canta, de nata que se lleva. Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosa. Estamos apretados ahí. Esto, maestro, esa no se la sabe. Próxima. Estamos ready. Listo. En mi viejo San Juan. En mi viejo San Juan. Se la sabe, levante la mano. No hace ni la otra, yo. En mi viejo San Juan. Espérete, William. El mi viejo San Juan. En mi viejo San Juan. Es tu santo querer. ¡Punto! 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 ¿Ya está bien, William? Ok ¡No fui yo, maestro! Próxima canción ¡No, maestro! No se la sabe ninguno Próxima Estamos listos, Carlos, Marian y William Hoy estoy fácil ¡Burrito! ¡Dale, mame! ¡Burrito sabanero voy camino de Belén! ¡Con mi burrito sabanero voy camino de Belén! ¡Si me ven, si me ven, voy camino de Belén! ¡Punto! 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 ¡Vale para atrás! Bueno, próximo, próximo Canción preparada Vamos a hacer algo Como están en empate El próximo punto gana ¡Dale! ¡Dale, Marian! ¡No quieren parar, no quieren ganar! ¡Pero si les dejan, no quieren parar! ¡No quieren parar, no quieren cantar! ¡Pero cuando empiezan, no quieren parar! ¡No quieren parar, no quieren cantar! ¡Pero cuando empiezan, no quieren parar! ¡Si los dejan, cuando caerán! ¡Si los dejan, cuando caerán! ¡Loрузỡngan, no quieren parar, no quieren parar! ¡No quieren parar, no quieren cantar! ¡Pero cuando empiezan, no quieren parar! ¡Punto! ¡Se llevó los 200 dólares! Gracias a MMM Muchas felicidades Espera un momentito Un momentito Antes de ir a una pausa William Dame un break finito William Feliz cumpleaños Muchas felicidades Mira William Igual Ok Yo le voy a regalar 50 dólares Para que lo lleven a comer Después de aquí ¿Está bien? Gracias, gracias Felicidades mi hermano Muchas felicidades 82 Vamos a una pausa Este Puerto Rico gana Vamos Tamara, 50 dólares Para él William, mira